¿Qué va a pasar? No estoy jugando ni nada, haciendo bromas, sino que es real. Es mi mamá la que está aquí adentro y no saben el dolor que siento de estar aquí porque nunca pensé que estuviera, pudiera estar en esa situación. Le pido por favor, si pudimos pasar en la ambulancia, mi hermano que está detrás de mí, se lo pido por favor en este momento, que mi madre está muy enferma y se le golpeó la cabeza.